Hay muchas obras literarias que narran el viaje de una persona en el más allá. Para muchos, el infierno de Dante puede ser la primera de estas obras clásicas que le venga a la mente. Incluso si no es algo que hayas leído, el nombre puede resultarte familiar. Lo que algunos no saben es que es solo una parte de una obra de tres partes escrita por Dante Alighieri, conocida como Divinia Comedia, la Divina Comedia. Se trata de un poema narrativo que sigue el planteamiento del viaje que hay que hacer después de la muerte, tal y como lo concebían muchos en la Edad Media. Nosotros, como público, viajamos con Dante a través del infierno, el purgatorio y el cielo, que son los tres segmentos de esta narración, inferno, purgatorio y paradiso. Se trata de una historia que ofrece una visión interesante de las condiciones sociales y las expectativas de la Edad Media. Y si además eres aficionado a la mitología griega y romana, Dante no se priva de mostrar su influencia en su propia obra. En el episodio de hoy exploraremos y resumiremos la primera parte del viaje de Dante, los nueve círculos del infierno. La historia está ambientada en el año 1300 y Dante se despierta a la noche del Viernes Santo en un bosque oscuro sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Solo en la naturaleza se sumerge en un miedo que le cuesta aceptar. A lo lejos puede ver una colina, una montaña en la que el sol brilla y decide que debe ser más segura que el bosque, por lo que inicia su ascenso. Pero a medida que sube se encuentra con un leopardo, luego con un león y después con un lobo. Abrumado por estos animales no tiene más remedio que volver al bosque. Allí se encuentra con un espíritu llamado Virgilio, un noble y antaño famoso poeta o bardo. Le dice a Dante que puede guiarlo al paraíso, pero que primero deben atravesar el infierno. Dante, también narrador, siente esta conexión con Virgilio y confía en él como guía y juntos atraviesan las puertas del infierno. Como es de imaginar, este no es un lugar agradable. Un lugar donde se abandona toda esperanza, una ciudad de desdicha y dolor eterno. El cielo era negro como la boca de un lobo, pero no se veía ni una sola estrella. El aire estaba lleno de gemidos de dolor. Dante cuenta que vio una bandera que giraba en el aire, seguida por un tren de espíritus desnudos. Estas desafortunadas almas estaban condenadas a perseguir eternamente esta bandera inalcanzable mientras eran picadas por avispas y avispones. Las lágrimas que derramaban y la sangre de sus heridas goteaban hasta sus pies y el suelo estaba cubierto de gusanos y lombrices. La única forma de escapar de este tormento es adentrarse en el infierno y la única forma de hacerlo es cruzar el río Acheronte. Cuando llegan a la orilla del río, hay innumerables almas esperando a Carón, el barquero de los muertos, por lo que podemos ver claramente la influencia de la mitología griega en Dante, ya que el río Acheronte, que atraviesa el inframundo, y Carón, que es el barquero, están sacados directamente del mito griego. Este acepta llevarlos al otro lado del río en su barca. Cuando llegan al otro lado, Virgilio le explica a Dante que este es el primero de los nueve círculos del infierno, conocido como Limbo. Las almas que residen aquí no eran malas personas en cuanto a los pecados cometidos, pero no poseían la fe necesaria. Muchos rechazaban la cristiandad. Los paganos no bautizados y virtuosos es como se les describe. Puede que no fuesen pecadores, pero aún así fueron condenados a una eternidad de condenación y se les negó la entrada al paraíso. Antes de convertirse en guía de Dante, esta fue también la patria de Virgilio. Y Dante se encuentra también con otros grandes poetas como Homero, Ovidio y Horacio. A lo lejos hay una gran ciudadela que alberga a muchos de los grandes filósofos. Platón, Sócrates, Aristóteles y muchos más. Hay grandes músicos griegos y romanos, médicos, estadistas y generales. Al final salen y continúan hacia el segundo círculo del infierno, la lujuria. El primer círculo era, sin duda, un castigo, pero los que residían allí seguían teniendo cierta libertad. A partir del segundo círculo comenzaban los verdaderos sufrimientos. Para recibir a las almas que entraban aquí, estaba Minos, una gigantesca figura serpentina que juzgaría a todos los que se presentaran ante él. En el mito griego, Minos era el hijo de Zeus y el primer rey de Creta, y al morir se convirtiría en uno de los tres jueces del inframundo. En la interpretación de Dante tiene una forma mucho más monstruosa. Minos examinaba los crímenes de los que eran llevados ante él y dictaba la sentencia que consideraba adecuada. Enrollaba su cola alrededor de sí mismo una cierta cantidad de veces y ese número determinaba a qué círculo del infierno serían sentenciados. Entonces los lanzaba hacia abajo. Este segundo círculo era, por supuesto, el círculo del infierno destinado a aquellos que habían sucumbido a la lujuria, y muchos de ellos eran reyes, reinas y gobernantes como Cleopatra, Helena de Troya, París y Aquiles. Dante ve la lujuria como una indulgencia mutua, por lo que cree que es el menos atroz de los pecados. El castigo es también el más indulgente dentro del propio infierno. Con la ayuda de Virgilio, Dante puede pasar por delante de Minos y entrar en el tercer círculo del infierno, la gula. Aquí hay una lluvia helada que nunca se detiene. Como castigo por sus insaciables apetitos, los glotones son dejados revolcarse y retorcerse en el barro vil y pútrido como gusanos. Masas gelatinosas incapaces de mantenerse en pie o incluso de arrastrarse. Custodiándolos está el sabueso de tres cabezas Cerberus, que patrulla arriba y abajo este fango de inmundicia, desollando y mutilando a los glotones con sus garras y desgarrando su espíritu mientras gritan impotentes. Virgilio consigue calmar a Cerbero y logran pasar a salvo por el fango, y se encuentran con almas que han sufrido en este círculo durante algún tiempo. Estas desafortunadas almas ya no tienen cuerpo y no parecen mucho más que un líquido maloliente. Dante se encuentra con un espíritu que no reconoce, llamado Ciaco, que dice reconocerlo de Florencia. También le da a Dante la primera de muchas profecías o predicciones políticas. Le pregunta sobre el estado del conflicto civil en Florencia y luego le dice a Dante que el partido con el que se alinea será expulsado con ayuda del papa. En el cuarto círculo del infierno, Dante se encuentra con una figura conocida como Plutón, una deidad de la riqueza que no debe confundirse con Plutón, el gobernante romano del inframundo. En su lugar Dante se inspira en la deidad griega Plutus, que también se confundía con Plutón, nombre dado al Hades. Pronto descubrimos que se trata del círculo de la avaricia, donde se castiga a los que se preocupan demasiado por los bienes materiales. Se dividen en dos grupos. El primero estaba formado por aquellos que acaparaban sus posesiones y dinero. El segundo estaba formado por aquellos que gastaban su dinero libremente, descuidaban el valor de sus posesiones y despilfarraban todo lo que tenían. Estos dos grupos estaban condenados a empujar enormes pesos por una empinada pendiente para encontrarse en el medio, donde discutían entre sí. ¿Por qué acaparas? Preguntaba un grupo. ¿Por qué derrochas? Respondía el otro. Cuando se enfrentaban, se tiraban el uno al otro y a sus lastres por la pendiente, teniendo que volver a subir para poder volver a formular su pregunta. Los acaparadores y los despilfarradores se alojan juntos como castigo, siempre discutiendo y gritando, sin entender nunca la perspectiva del otro. A medida que descienden, llegan al río Estigia y al quinto círculo del infierno, la ira. El río es más bien un lodazal pantanoso donde los iracundos luchan y combaten. El barquero, conocido como Flejías, llega y después de un acuerdo con Virgilio, finalmente acepta llevarlos al otro lado. Mientras cruzan el pantano, un alma se apodera de la barca, Filippo Argenti, un acérrimo rival político de Dante en Florencia. Los dos intercambian algunas palabras bastante duras y Dante desea que Filippo sufra más castigo. Irónicamente, el comportamiento de Dante aquí no es muy diferente de los iracundos que residen en este círculo. A lo lejos Dante puede ver torres ardientes y muros en llamas. Virgilio explica que se están acercando a la ciudad de Dís, en la parte baja del infierno, donde se alojan los herejes. Cuando llegan, los ángeles caídos que custodian estos muros les niegan la entrada. Le conceden el paso a Virgilio con la única condición de que nunca pueda volver a su propio círculo. Es en este momento cuando Dante empieza a temer que nunca pueda salir del infierno. Virgilio acepta entrar solo y abrir las puertas desde dentro para Dante, pero no tiene éxito en esta tarea. Regresa junto a Dante con los ángeles cerrando las puertas tras él. Le jura a Dante que no lo abandonará. A pesar de que ambos están aterrorizados, Virgilio se mantiene firme en que su viaje debe continuar. Por primera vez, Dante empieza a dudar de su guía habiendo visto a Virgilio fracasar. También es evidente que esta vez no tiene ningún plan, y las cosas solo empeoran. Le pregunta a Virgilio si alguna vez ha profundizado tanto en el infierno, y Virgilio le responde que ya lo hizo cuando la hechicera Erichzo lo envió a recuperar un alma para uno de sus rituales necróticos. De la nada aparecieron las erinias, tres figuras femeninas manchadas de sangre con serpientes entrelazadas alrededor de sus cuerpos. Alecto, Megara y Tisífone. No están nada contentas de ver a Dante y deciden invocar a Medusa y convertirlo en piedra. Virgilio advierte a Dante de la mirada de Medusa y le tapa los ojos para que no se convierta en piedra y quede atrapado en el infierno para siempre. A medida que la figura angelical se acerca, queda claro que ha sido enviada desde el cielo, ya que las erinias huyen despavoridas y los ángeles niegan la entrada a Dante y Virgilio y los reprenden. El ángel hace entonces lo que Virgilio no pudo y abre las puertas permitiendo la entrada de los dos poetas. La ciudad contiene los círculos 6 a 9, con los erátices del círculo de la herejía residiendo justo dentro de las murallas y el resto más cerca del centro. En el círculo de la herejía, Dante y Virgilio se encuentran con un grupo de herejes que han sido encerrados en tumbas en llamas como castigo. Estos eran conocidos como los epicúreos, una secta de personas que creían que el alma moría con el cuerpo y valoraban el placer por encima de todo, ya que les permitía entrar en un estado de tranquilidad. Así que vivían su vida creyendo que el placer les permitía escapar de todo tipo de dolor y malestar, lo que hace que su castigo en el infierno sea aún más irónico. Dante se encuentra con dos de las almas torturadas, una de las cuales también es de Florencia, pero una vez más está en el lado opuesto de Dante políticamente. Antes de salir de este círculo, los dos poetas experimentan el olor más vil que se pueda imaginar, un olor tan nauseabundo que tienen que detenerse a descansar. Virgilio aprovecha este momento para explicar lo que encontrarán a continuación. Los siguientes tres círculos contienen círculos más pequeños dentro de sí mismos. El siguiente círculo es el de la violencia que se divide en tres secciones, los que cometen actos de violencia contra otros o la propiedad, los que cometen actos de violencia contra sí mismos como el suicidio y los que cometen actos de violencia contra Dios y la naturaleza. A medida que su tiempo se agota deben descender al círculo 7, el círculo de la violencia. Antes de entrar en el círculo, deben pasar por un estrecho pasaje de rocas rotas. Aquí se encuentra el minotauro que bloquea su camino. Virgilio comienza a burlarse de la criatura preguntándole si su asesino también puede encontrarse en este círculo, lo que le hace entrar en una furia ciega. El minotauro carga y acaba herido, quedando incapacitado para seguir persiguiendo a los poetas. La primera sección que atraviesan está reservada a los que cometieron actos de violencia contra sus semejantes. Hay un río de sangre hirviendo que estas almas deben badear cada día. El nivel de sangre depende de la gravedad del crimen. Los que asesinaron a otros estarían totalmente sumergidos. Al acercarse al río ven que está custodiado por un grupo de centinelas que apuntan con sus arcos a Dante y Virgilio, exigiendo saber qué quieren. Virgilio les dice entonces que sólo hablará con su líder, un centauro conocido como Quirón. Estos centauros vigilan el río no para impedir que entren individuos como Virgilio y Dante, sino para evitar que las almas de este círculo escapen del río. Cuando Quirón se da cuenta de que Dante no está realmente muerto, saca su arco y pregunta qué ocurre, y Virgilio le explica su historia. Este accede a que los centauros lleven a los poetas a un punto poco profundo del río y puedan cruzar a lomos de uno de los centauros. El centauro elegido para esta tarea es Nesús, lo cual es muy irónico porque en el mito griego, Nesús fue el centauro que aceptó llevar a Heracles y a su esposa a través de un río. Cuando cruzó el río con la esposa de Heracles, se abalanzó sobre ella, y Heracles no tuvo más remedio que matar al centauro disparándole una flecha mojada en la sangre venenosa de la hidra. En la historia de Dante no hay traición por parte de Nesús, este hace lo que se le ordena y lleva a los dos poetas al otro lado del río. Después de cruzar el río de sangre, caminan por un bosque. Los árboles son nudosos y retorcidos sin hojas a la vista. A su alrededor, Dante oye gemidos y gritos, pero aparte de los dos poetas, no hay nadie en este bosque. Dante, cansado de que se escondan los horrores, insta a Virgilio a caminar en silencio, pero Virgilio sabe de dónde vienen los ruidos. Rompe una rama de uno de los árboles y para sorpresa de Dante, la sangre brota de la rama y el árbol grita de dolor. Le pregunta a Virgilio por qué ha venido a causarles dolor, ya que alguna vez también fueron hombres. La segunda parte de este círculo del infierno está reservada para aquellos que se suicidaron. Como no valoraron sus cuerpos en la tierra, entonces en el infierno esos cuerpos les serían arrebatados. Cada día las arpías se abalanzaban para arañar y alimentarse de los árboles. Sólo cuando estaban rotos y sangrando, se les permitía entonces hablar. Virgilio explica que no quería dañar el árbol, pero que ser testigo de primera mano era la única manera de que Dante le creyera. Le pide al árbol que le cuente a Dante su historia. Una vez fue un hombre llamado Pietro de la Viña, un diplomático al servicio de Federico, el segundo rey de Sicilia. Era un hombre reputado y con estatus, hasta que fue acusado de traición y encerrado. Ver cómo esta buena fortuna se convertía en dolor fue demasiado para Pietro y se quitó la vida. Dante determina que este hombre debe haber sido acusado y condenado injustamente, de lo contrario estaría en el círculo de los traidores. Pero el hecho de que esté aquí, con otros suicidas, significa que debió ser un hombre honesto, que fue llevado por un camino oscuro por otros. Por eso devolvió las ramas y ramitas que habían sido rotas por Virgilio. La tercera parte de este círculo es una llanura desolada y estéril donde copos de fuego caían del cielo como la lluvia. En ella se encontraban los que habían cometido violencia contra el arte, la naturaleza y Dios. Las almas que se encontraban aquí eran sometidas a un calor abrasador. Los blasfemos que habían cometido crímenes contra Dios eran tendidos sobre arena ardiente mientras el fuego llovía sobre ellos sin poder moverse. Los sodomitas que habían dañado a la naturaleza fueron dejados para que corrieran por el desierto a través de la lava como arena. Los usureros que habían cometido crímenes contra el arte fueron dejados amontonados. Los tres grupos gritaban perpetuamente de dolor mientras los copos de fuego caían al suelo y se incendiaban haciendo que estos pecadores experimentaran la quema eterna. Los dos poetas caminaban por el desierto apartando los copos de fuego cada vez que caían cerca de ellos procurando no prenderse. Dante se detiene cuando ve a un hombre que no grita de dolor. De hecho, el fuego no parece molestarle mientras está tumbado en la arena. Este hombre es Capaneus, que en la mitología griega era un feroz guerrero de inmenso tamaño y fuerza. Durante el asedio de Tebas se subió a una escalera sobre las murallas y gritó que ni el propio Zeus podría impedirle entrar y asediar la ciudad. Por supuesto, esta arrogancia y orgullo no fueron tolerados por Zeus, que mató a Capaneo con un rayo demostrando que sí podía impedirle entrar en la ciudad. En la historia de Dante, Capaneus está en este círculo del infierno por blasfemia contra Júpiter o Jove, el equivalente a Zeus, que también lo abatió con un rayo. No se arrepiente de su pecado, ya que está tumbado en la arena ardiente, maldiciendo el nombre del Dios que lo ha abatido. Al continuar por esta llanura, encontraron un arroyo cubierto de una espesa niebla que los protegía del fuego de arriba. A lo largo de este arroyo, Dante es reconocido por un hombre completamente cubierto de quemaduras. Era el mentor y tutor de Dante cuando su padre falleció. Le pregunta a Dante si puede caminar con él, y Dante acepta con entusiasmo, sugiriendo que se sienten para poder ponerse al día. Sin embargo, Brunetto le dice a Dante que no puede, ya que debido a sus pecados no debe dejar de vagar por el desierto o el fuego lo consumirá durante 100 años. Hasta ahora solo habíamos visto enemigos políticos de Dante en el infierno, pero Brunetto es una de las primeras personas con las que se encuentra en Florencia que comparte sus creencias políticas, e incluso le advierte a Dante de que se enfrentará al exilio si escapa del infierno y vuelve a Florencia. Finalmente llegan al final del arroyo, y frente a ellos se encuentra el borde de un acantilado y una rugiente cascada debajo. Aparecen tres hombres más, y Dante reconoce una vez más a estos hombres de Florencia. Le piden a Dante que no los juzgue por su aspecto quemado y lleno de cicatrices, ya que una vez fueron hombres famosos y estimados. Como eran culpables de sodomía y no podían dejar de caminar, formaron un círculo alrededor de los dos poetas y le preguntaron a Dante sobre el estado político actual en Florencia. Pregunta que deja a Dante con una expresión de dolor. Luego les cuenta la historia de su viaje y le desean suerte. Si alguna vez escapa del infierno, solo le piden que hable de ellos favorablemente. Mientras miran hacia el abismo de abajo, Virgilio le pide a Dante que lance la cuerda que lleva en la cintura por el borde y que espere. Se están acercando al octavo círculo del infierno. Una extraña forma que Dante no puede distinguir bien se eleva desde abajo y se detiene ante ellos. Contemplad la bestia con cola puntiaguda que atraviesa las montañas, deja los muros y las armas rotas y hace el hedor del que está lleno el mundo. La criatura responde a la llamada de Virgilio y se hace visible. Es una criatura con elementos humanos, bestiales y reptiles combinados en uno. Su nombre es Gerión, un monstruo alado con cara de hombre, aguijón de escorpión y un cuerpo en parte bestia y en parte reptil. Su forma general puede compararse a la de un guiberno con algunos elementos de una quimera o mantícora. En el mito griego, Gerión es un gigante de tres cabezas, pero aquí el Gerión de Dante es una amalgama de tres seres distintos y es una representación visual del siguiente círculo, el círculo del fraude. El rostro humano amable le hace parecer digno de confianza, pero su cuerpo grotesco y su aguijón nos presentan la idea de un embaucador o estafador. Detrás del rostro agradable se esconde un monstruo de sangre fría. Virgilio explica que la única forma de bajar por esta cascada es a lomos de las criaturas, pero se asegura de sentarse detrás de Dante y le advierte que tenga cuidado con el aguijón de Gerión. Los que no se cansan de su verdadera naturaleza nunca llegan al fondo de este abismo. El octavo círculo del infierno es el del fraude, donde se castiga a los que cometen delitos fraudulentos y maliciosos. Este círculo también es conocido como el malevolge, que significa las fosas del mal. Esto se refiere a la disposición de este círculo, ya que está dividido en diez fosas estrechas, cada una de las cuales castiga un acto diferente de fraude. La primera fosa contiene a los seductores y a los panderetas, una palabra elegante para referirse a un proxeneta o alguien que posee un burdel. Estos dos grupos se alinean en las paredes de esta zanja caminando en direcciones opuestas mientras son azotados por demonios con cuernos. Al principio parece un castigo duro, pero estos demonios pueden ser vistos como un símbolo de los esclavistas. Al igual que estos hombres eligieron tratar a las mujeres como objetos que pueden ser desechados y vendidos, en la otra vida estos hombres no serían más que una mercancía para estos esclavistas. Dante reconoce a un hombre como benédico, que según recuerda organizó la venta de su propia hermana a un noble, y por lo tanto está siendo castigado por intentar beneficiarse de ofrecer una mujer a otro hombre. En el otro lado, Virgilio señala a un hombre llamado Jasón, Jasón de Argo, el otrora famoso héroe. Jasón está aquí por su seducción de la hechicera Medea, que para ser justos tiene más que ver con que Hera y Atenea trataran de ayudarle. Pero también sedujo a la reina de Lemnos, para luego zarpar después de que ella tuviera dos de sus hijos. Así que por eso Jasón está condenado a una eternidad en el infierno. Junto a esta fosa se encuentran los considerados culpables de falsa adulación, explotando los miedos y deseos de los demás al retorcer y corromper el lenguaje para manipular a otros. Estos individuos están cubiertos de excrementos que representan las falsedades que dijeron en su vida. No hacen más que retorcerse y aullar entre ellos, un espectáculo que Dante y Virgilio no quisieron observar durante mucho tiempo. En la tercera fosa, Dante encuentra a los culpables de simonía, que ganan posición en la iglesia cristiana a través de dinero o de otros favores. Este término proviene de Simón el Mago, un mago o hechicero que intentó pagar a San Pedro para que le otorgara el poder del Espíritu Santo. Los simoníacos, como se les llama, fueron colocados de cabeza en agujeros con llamas que quemaban las plantas de sus pies. Dante nota que un par de pies se retuercen más que los otros, porque las llamas son mucho más altas. Esta alma era el Papa Nicolás III, que confunde a Dante con el entonces Papa Bonifacio. Le explica a Dante que por haber tratado de abusar de su posición en la iglesia, debe servir toda la vida en este agujero, y debajo de él están los demás papas culpables del mismo crimen. Cuando el próximo Papa muera, tomará su lugar en la cima del agujero empujando al Papa Nicolás más abajo como todos los anteriores. La corrupción de la iglesia por parte de los simoníacos es algo que Dante deja muy claro que desprecia, y por eso lo vemos tan profundo en el infierno. En la cuarta fosa estaban los hechiceros, aquellos que se dedicaban a la adivinación, a la evidencia y a las artes de la astrología, que estaban asociadas a un falso profeta. El castigo por ser un hechicero era tener la cabeza torcida hacia atrás, dejándolos caminar lentamente hacia adelante y solo pudiendo mirar hacia atrás a los demás horribles hechiceros deformados. Al igual que ellos avanzaban llorando, Dante también derramó una lágrima, pero esta simpatía duró poco cuando Virgilio le recordó que estos castigos eran elegidos por Dios. En la quinta fosa estaban los barradores, también conocidos como estafadores, los políticos corruptos que se lucraban abusando de los cargos que ocupaban. Estas almas fueron sumergidas en un lago de Alquitrán hirviendo, una representación visual de sus tratos turbios y dedos pegajosos. Estos pecadores son custodiados por demonios alados conocidos como Malebranche. Cuando un estafador trata de emerger de la superficie, le arañan y le atacan con garfios hasta que vuelve a sumergirse por completo. Dante acaba insultando a estos demonios, lo que hace que él y Virgilio sean perseguidos. Finalmente escapan por una ladera donde se encuentran con la fosa número 6, donde se encuentran los hipócritas. Estos hombres están vestidos con lo que parecen ser túnicas normales, pero a juzgar por la lentitud con la que se mueven y la incomodidad de sus rostros, esto no es cierto. Estas túnicas están cargadas de plomo. Por fuera todo parece estar bien. Estas túnicas parecen tal y como se esperaría de cualquier hombre santo, pero el peso que hay en su interior simboliza el peso que uno lleva consigo con la mentira y el engaño. Dante y Virgilio suben por un puente en ruinas y se sitúan por encima de la séptima fosa. Este agujero está lleno de personas desnudas que son perseguidas por serpientes y lagartos, con sus perros atados a la espalda por más serpientes. Estas almas son los ladrones. Aquellos que robaron en vida ahora tienen todo robado, sus posesiones, su identidad y su humanidad. Dante encuentra a un hombre que está dispuesto a contar su historia, Bunny Fucci, un hombre que robó objetos sagrados de una catedral. También cometió crímenes violentos y asesinatos, por lo que es interesante que haya sido colocado en este círculo. Mientras hablan, una víbora le muerde el cuello y mata a Bunny solo para que estalle en llamas y resurja de las cenizas, como un fénix, para sufrir el mismo tormento una y otra vez. Bunny comparte una profecía con Dante. Le dice que todos aquellos con los que Dante se alinea en Florencia serán aniquilados, incluido él. Mientras las serpientes le atacan de nuevo, Bunny maldice a los dioses y huye de Dante. Después de esto, llega un centauro con un dragón que respira fuego en su hombro y les pregunta dónde ha ido el amargado, dando a entender que está allí para castigar a Bunny. Dante se pregunta por qué los otros centauros del infierno vigilan el río de sangre y Cacus se encuentra con los ladrones. Virgilio explica que esto se debe a que Cacus fue asesinado por Hércules cuando intentó robar su ganado, por lo que aunque los centauros por naturaleza son violentos, este también era un ladrón. Dante y Virgilio también observan un proceso bastante perturbador en el que una serpiente con patas muerde a otro hombre, y los dos comienzan a fusionarse y a mutar en una criatura con partes de ambos. Otra serpiente muerde a un hombre y sale humo de su herida y de la boca de la serpiente. Esta vez los dos mutan el uno en el otro. El cuerpo del hombre se encoge y se deforma hasta que se convierte en una serpiente, y la serpiente se convierte posteriormente en un hombre, dándonos la impresión de que todo en esta fosa puede ser un ladrón, incluyendo las serpientes y los lagartos que originalmente pensábamos que existían en este agujero para castigar a los ladrones. En la fosa número 8, Dante ve a los consejeros estafadores que están literalmente ardiendo en un pozo de llamas por sus pecados. Se trata de individuos que utilizan su posición para compensar y manipular a otros para que cometan fraudes. Aquí vemos a dos héroes en particular, Odiseo y Diomedes, a quienes se les responsabiliza de la idea del caballo de Troya y de otros numerosos fallos que a su vez condujeron a la caída de Troya. La novena fosa estaba dedicada a los sembradores de discordia, a los que intentaban crear divisiones entre el pueblo. Cuando Dante mira hacia abajo en este pozo, le cuesta encontrar las palabras para describir lo que ve. Los culpables de crear estas divisiones estaban siendo despedazados por un demonio que blandía una gran espada manchada de sangre. Sus cuerpos estaban despedazados, las vísceras eran arrastradas por el suelo y la mayoría de los cuerpos ya ni siquiera tenían forma humana. Al igual que en la vida trataban de destrozar a los demás, en la muerte sus cuerpos son físicamente desgarrados y mutilados. Dante lo describe finalmente diciendo que si se reunieran todas las personas que fueron heridas en las batallas más sangrientas y grotescas, sus heridas no podrían igualar la mutilación que tenía lugar en la novena fosa. Cuando sus cuerpos eran despedazados, se arrastraban y se regeneraban una vez completada una vuelta completa, y entonces el demonio los volvía a despedazar, y como castigo este ciclo se repetiría por toda la eternidad. Además se dividían en otras tres categorías, los que dividían a la gente a través de la religión, los que creaban luchas civiles y discordia política y los que dividían a sus propias familias. Dante no pudo quitarse de la cabeza lo que vio mientras se acercaban a la décima y última fosa del octavo círculo. No ayudó el hecho de que de este pozo saliera un hedor horrendo. Los cuerpos estaban esparcidos unos encima de otros llenos de enfermedades. Estos cuerpos pertenecían a los falsificadores, a los alquimistas, a los alteradores, a los perjuros y a los impostores. Al igual que fueron una plaga para la humanidad en vida, experimentaron todas las plagas y enfermedades posibles. Dante se dio cuenta de que algunos estaban cubiertos de costras leprosas que se rascaban furiosamente hasta que no quedaba carne. Después de todo lo que Dante ha visto y pasado, finalmente se acerca a una fosa gigante, la entrada al noveno y último círculo del infierno, el círculo de la traición. Fuera ven numerosos gigantes, uno de ellos soplando un cuerno. Era Nimrod, que construyó la torre de Babel. En el infierno, sin embargo, es incapaz de hablar coherentemente. Junto a él hay un gigante más grande encadenado, Efialtes, que fue castigado por su sublevación contra Júpiter. Esto hace referencia a la gigantomaquia, cuando los gigantes intentaron asaltar el Olimpo. Al frente de este ejército contra Zeus estaba Efialtes. Otro gigante que no está encadenado es Anteo, y coloca a ambos poetas en la palma de su mano y los lleva hasta el noveno círculo. Así comienza la última parte del viaje de Dante por el infierno, en un círculo que él describe como el fondo del universo lleno de traiciones. En el fondo se encuentran con un lago, pero no hay sangre ni alquitrán. Está congelado. El lago abarca casi la totalidad de este círculo, y está dividido en cuatro secciones con los pecadores atrapados en el hielo. Los traidores de la familia, la comunidad, los invitados y los señores. También contrasta con la creencia de que el infierno es un lugar ardiente, y Dante así lo describe donde es el caso. Pero en el noveno círculo, la parte más profunda del infierno, es bastante irónico que esté congelado. Dante describe entonces dos regiones inmediatas. Una conocida como Caína, que hace referencia a la figura bíblica de Caín, que mata a su propio hermano. Esta zona alberga a aquellos que traicionaron a su familia. Estos pecadores no están completamente sumergidos en el hielo. Todavía pueden mover la cabeza, pero nada más. Dante ve dos cuerpos congelados tan cerca el uno del otro que sus frentes están casi pegadas. Les pregunta quiénes son, y los reconoce como dos hermanos que se mataron por una herencia familiar. La segunda zona es conocida como Antenora, en honor al soldado troyano Antenor, que traicionó a su pueblo ante los griegos, y allí se alojaban los que cometieron traición a su país. Mientras Dante continúa cruzando el lago, accidentalmente golpea la cabeza a alguien que le devuelve el grito preguntándole por qué lo ha pisoteado. Estos cuerpos están sumergidos hasta la cabeza, como los de la zona anterior, pero no pueden mover el cuello. El hombre que Dante pateó fue alguien que traicionó a Florencia, y Dante no le ofreció ninguna disculpa o compasión. La tercera región de este páramo helado se conoce como Ptolomea, llamada así por Ptolomeo, quien invitó a cenar a su suegro y lo mató. Esta es la zona reservada para aquellos que traicionaron a sus invitados. Solo sus rostros están por encima del hielo, haciendo que sus lágrimas se congelen y cubran sus ojos. Donde otros lloran para consolarse, para estas almas no hay consuelo posible. Dante tropieza con un hombre que le pregunta si puede quitarle el hielo de los ojos. El hombre le explica entonces que después de asesinar a un huésped, el alma cae en Ptolomea mucho antes de que el cuerpo muera. El cuerpo es entonces habitado por un demonio hasta que se produce una muerte natural, por lo que su sufrimiento comienza mucho antes de morir realmente. La cuarta zona de este lago se conoce como Judeca, por supuesto en honor a Judas, el que traicionó a Jesús. Los que están en Judeca están completamente cubiertos de hielo y como resultado no hacen ni un sonido. Sin nadie con quien hablar, los poetas se mueven rápidamente hacia el centro del infierno. Y Virgilio le dice a Dante que el estandarte del rey del infierno se acerca, lo que significa que solo les queda un alma para superar. Cuando llegan al centro, Dante se queda congelado en el sitio y está tan asustado que no puede articular palabra. Se encuentra ante una figura colosal congelada en hielo. En el mismo centro del infierno, Satanás es condenado por el peor acto de todos, la traición contra el propio Dios. Aquí se explica que antes se llamaba Lucifer, el más bello de los ángeles del cielo, pero su rebelión contra Dios hizo que fuera expulsado del cielo y atrapado en el hielo de la cintura para abajo. Dante se esfuerza por comprender lo grande que es realmente el cuerpo de Lucifer, ya que solo puede ver la mitad superior que sobresale del hielo. Más impresionante que su tamaño es el hecho de que tenía tres cabezas, una de rojo ardiente, otra de un amarillo pálido y la última negra. Debajo de cada cabeza hay un par de alas de murciélago que baten y provocan los vientos helados que experimentan Dante y Virgilio al cruzar el lago. Estas alas también aseguran que el lago permanezca congelado para que Satanás y todos los demás no puedan salir de esta prisión. El propio Satanás no puede hablar, sino que llora y se lamenta. Cada boca, además, constantemente mastica a un hombre traidor. Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longinos, dos hombres responsables del asesinato de Julio César, cuelgan de las bocas izquierda y derecha. En la boca central cuelga a Judas, castigado por su traición a Jesucristo. Judas sufrió el peor castigo, ya que representaba la traición a lo divino, mientras que los otros eran culpables de traición al hombre. Virgilio le dice a Dante que ahora deben escapar del infierno bajando por el mismo Lucifer, lo cual no tiene sentido para Dante, ya que eso solo los llevaría a lo más profundo del infierno. Virgilio le asegura que este es el camino. Bajan por las piernas de Satanás y una vez que llegan a sus genitales, atraviesan el centro del universo. Virgilio entonces da la vuelta a su cuerpo y luego comienza a subir de nuevo, lo que nuevamente no tiene sentido para Dante, ya que ese es el camino por el que acaban de venir. Mientras Dante sigue a Virgilio, se sorprende al ver que todo está esencialmente al revés y que están subiendo por las piernas de Lucifer. Virgilio explica que la caída de Lucifer del cielo provocó un impacto que hizo que las tierras del hemisferio sur se retiraran hacia el norte, quedando solo la montaña del purgatorio en el hemisferio sur. La bajada de Lucifer significó que viajaron a través del mismo centro de la tierra hasta el hemisferio sur, donde solo queda la montaña del purgatorio. Ahora todo esto te suena confuso. Bueno, ya somos dos. Lo que saqué de esta explicación es que cuando Satanás cayó del cielo, la tierra se asustó tanto que las tierras se desplazaron lejos del Lucifer para evitar el impacto, y el trozo de roca contra el que Lucifer se estrelló de cabeza salió disparado y crió la montaña del purgatorio. Las piernas de Lucifer aún sobresalen del punto de impacto, y por lo tanto, al bajar por su cuerpo, terminarán en el cráter creado por el impacto, pudiendo usarlo como escalera y escapando del infierno por el lugar donde se estrelló Lucifer. No estoy seguro de que esto explique algo, pero espero que ayude. Los dos salen del infierno la mañana del domingo de Pascua, y ante ellos está el río Leteo, que fluye desde la montaña del purgatorio. Estoy seguro de que sabes lo que el viaje de Dante le llevará a continuación, pero desgraciadamente ese es un viaje para otra ocasión. Espero que hayáis disfrutado del infierno de Dante, ya que a la mayoría de vosotros os interesa la mitología. Es genial ver todos esos guiños y referencias a la mitología griega y romana, además de las referencias históricas y bíblicas. Si quieres ver la segunda parte en el purgatorio, deja un like y házmelo saber en los comentarios.